¡Voy, brother! ¡A la derecha, Laura! ¡A la derecha, Laura! ¡A la derecha! ¡Derecha, Laura! ¡Derecha, Laura! ¡A este lado, Laura, por favor! ¡Laura, aquí un saludo! ¡No, no, no! ¡A la derecha, Laura! ¡Laura, aquí un saludo! ¡Laura, aquí atrás! ¡Hola! ¡Laura, de ese lado, por favor! ¡La derecha, por favor! ¡Laura, allí!